Muy buenas parroquias, ¿qué tal? Aquí estamos. Seguimos con la historia que ahora aquí en África, ¿vale? Pues según la descripción de la misión, pues tenemos que rescatar a un traductor, ¿vale? De africaner y además tenemos que rescatar a un tipo conocido como el vizconde. Eh, no sé, bueno, no sé, ya a ver si cuando capturemos al tío podemos conseguir las traducciones. Vale. Vale. Bueno, pues vamos hacia allí, vamos a ver qué nos encontramos. Ya os digo, aprovechar las misiones secundarias para ir subiendo ya base madre, para ir subiendo el personaje, pues ya aquí los tíos tienen más nivel, tienen más niveles, pues eso, de inteligencia, desarrollo, combate, etcétera, ¿vale? Bueno, pues lo tenemos aquí a 50 metros, ¿vale? Vamos a ver si podemos echar un escaneíto rápido aquí. Mira. Ah, míralo, ahí lo llevan. Solamente al vizconde. Uf. Que mucha gente. Y además tenemos al intérprete aquí. Vale, pues vamos a esperar a que se aíslen un poco. Luego vamos a meternos hasta los cuatro, ¿eh? Vale. Vamos a intentar rodearlos por aquí, a ver si por lo menos a estos dos, que se separan un poco más, vamos a ver si podemos. Vale, 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 vale. Venga, chaval, te vas pa' casa, te vas pa' casa, y es igual. Y es igual. Vale. Y que las células no son lugares separados. Uy, 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 no, si va a haber que meterse... Vale. Bueno, pues nada, pues... Ahora me comentarán algo, digo yo, ¿no? Lo que sí voy a hacer va a ser apagar estas luces que me están molestando un montón. A mí que va a estar por aquí, seguro. A ver. A ver. Pues tengo que pillar a uno para interrogarlo. Pues vamos a ir a por este, yo creo. Vamos a ir a por este mismo. A ver, que me cuentas. Pues este se va... Pues este se va. Este se va porque este tenía un buen nivel de... Nada, nada, nada. Vale. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver. Algo pasa, algo pasa, algo pasa aquí que no sé, no sé, algo pasa aquí. A ver si ya nos dice... Ah, mira, 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 este tío de aquí... No me vale. No me vale, no me vale, no... Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos que seguir investigando a ver en qué casa pudiera estar... Vamos a ver. Vamos a ver si... Vamos a ver si te hagas, pedo. Vamos a ver si te hagas. No me vale. No me vale. porque este tío está muy subido de niveles y nos interesa un montón llevarnos a gente con niveles ya os digo aprovechar para llevaros a tíos con mucho nivel aquí en áfrica y tíos muy muy subidos para poder subir base madre así que aprovecharlo vale bueno yo creo que ya tenemos hija de puta pues se la ha cagado se la ha cagado no tampoco no no bueno ya hemos obtenido el idioma africans me parece así que vamos a interrogar a este tío que está aquí que se nos va a volver curioso va a venir aquí a investigar vamos a ver si podemos cogerlo y obtener algo de información vamos a ver no planos no 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 ¡Ay, ¿verdad? ¡Ay, ¿verdad? No sé dónde están No sé dónde están No sé dónde están Vamos a ver Vamos a ir por el caballo ¿Dónde está? ¡Compi! ¿Dónde está el compi? ¡Compi! ¡Está ahí! Nosotros fue la tormenta Nosotros fue la tormenta Pero vamos Bueno, vamos a ver Porque En esta casa Está en esta Va a estar en esa casa En esta casa va a estar En la de atrás, más concretamente Está justo pasado esta Aprovechar cuando llove Que podéis caminar Agachados, más deprisa ¿Este qué pasa? ¡Ah, que es un muñeco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Vale Vamos para aquí Silenciador que viene muy bien Ah, no Pues estaba el de abajo ¡Joder! Me he colado Me he colado Está aquí Está aquí Lo que hay que hacer es entrar Pues en plan A ver ¿Qué me cuentas? A dormir Un doble cara Menudo pollo este, ¿no? Menudo pájaro Menudo pajarito Menudo pájaro Menudo pájaro Tenemos aquí Pues ya veremos A ver ¿Qué nos cuenta? Que no pocas fuerzas Joder ¿Cómo está? ¿Está la cosa jodida? Sí Bueno, pues ya nos ha dicho Donde podremos encontrar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Hay gente aquí Muy preparada, ¿eh? Gente aquí Muy, muy preparada Vale, pues a este vamos a ponerle un marcador Que este nos interesaría llevarlo para la base Gracias, remarcamos Luger No pues nos interesaría Que este nos interesaría Bueno, pues a esta ¡Suscríbete! 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 este se viene, este es muy válido este se viene, este es muy válido Uy, mira, aquí hay más recursos también hay que mancarlos vamos a ver fuera bueno, venga, también se viene total, fiesta para todos vamos dentro de la casa creo que igual no sería ni mala idea entrar por debajo a ver el parte de parte de parte, no sé, no, no Vamos a ver Los planos Vamos a ver Qué es lo que hay en estos planos De aquí A ver Escaneamos Y que nos digan ahora Qué es lo que Qué es lo que hemos averiguado Vamos a dejar aquí un C4 Vale Aquí más Antes Vale Lo curioso es que no veo de aquí No veo yo aquí una torre digamos antiaérea todavía Venga Venga Seguimos llevándonos cosas Vamos a poner otro C4 aquí Vale Y vamos hacia allí C4 aquí C4 aquí C4 aquí C4 aquí C4 aquí Vale, ahí lo llevan, ahí lo llevan, ahí lo llevan. Ahí llevan al prisionero. Ahí lo llevan. Así que... Vamos a ver si podemos aquí noquear. Tranquilo, chico, tranquilo, tranquilo. 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 Te piras. Te piras a casa, tío. ¿Cómo se lo pasan? Bueno, los gritos que ponen cuando se van son de lo más cachondo que hay. Vale, pues bueno, ya lo hemos conseguido. Yo ahora lo que habría que hacer es salir de aquí de la manera más sigilosa posible. Que siempre las huidas son complicadas. A ver si viene el compi por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, fuera de aquí. Ya nos vamos. Ahí. Antes. Vámonos. Quá. Vámonos. T 2007. bueno pues munición completa bueno no ha estado mal